Hola, estimados amigos, amigas de Cambio 21 Televisión, aquí transmitiendo para ustedes una noticia referida a una cláusula de una gasolinería de una estación de servicio en la ciudad de Chumón del grupo Carrel aquí se pueden ver los sellos de aseguramiento por parte de la Policía General de la República de la Supercuraduría, especializada en investigación de delitos federales fueron clasuradas todas las bombas de expedición de la gasolina y el diésel en esta estación de Clarberry, en la ciudad de Chumón así las cosas en Chihuahua para Cambio 21 Televisión, mi presencia en México, Adolfo Carrillo Ayer ¡Gracias!